Alonso Yeque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso Yeque Abogados, patrocina La Voz del Faro. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Hoy tenemos con nosotros al consejero de Turismo y Deporte Emilio Carrera y también portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Autonómica. Señor Carrera, buenas tardes. Yo siempre le pregunto lo mismo cuando hablamos de turismo, porque claro, que la vez que ha venido siempre hemos estado, ¿qué le queda ya al famoso tema del millón de euros? Nada. Hoy me han dado una extraordinaria noticia, pero no porque yo supiera que iba a venir a este programa. Ya lo sabía desde ayer, pero me han dado mis colaboradores una extraordinaria noticia y es que por fin Servicios Turísticos está adherida a la Plataforma Nacional de Contratación, que es ahora la nueva forma que establece la Ley de Contratos del Estado recién aprobada. Y, por lo tanto, el miércoles de la semana que viene tendremos el Consejo de Administración para aprobar los pliegos y el mismo miércoles, el jueves, se colgará ya en la página para solicitación. Esto seguimos diciendo que sí está abierto a la presentación de ofertas de las navieras, ¿no? Sí. Pero luego usted me dijo que había un segundo tema, que eran 600.000 euros, que eso todavía está desarrollando los pliegos, que ya sería para vender Ceuta en toda la zona de influencia del sur de Andalucía. Bueno, hay 600.000 euros que nos vamos a repartir entre cultura y turismo, aunque el turismo yo creo que va a gestionar la mayor parte, que efectivamente tiene como finalidad acciones de promoción turística, porque en esto tiene razón el presidente, ¿no? Hay que contar el relato. No solamente es que ya va veniendo a Ceuta los fines de semana vaya a ser barato o muy barato, sino que además, ¿por qué hay que venir? Bueno, todo esto lo tenemos que contar y, lógicamente, para esto necesitamos empresas especializadas, porque los políticos la verdad es que cada vez se nos entiende menos, según dice la gente, ¿no? Y, bueno, y alguna actuación más en relación con la promoción turística de Ceuta, mirando, en este caso, hacia el turismo marroquí, a través de ayudas a iniciativas empresariales que promuevan los intercambios de personas entre Ceuta y Marruecos. Bien, hubo hace, no sé si fue en el mes de noviembre, hubo un intercambio, una jornada que fueron apoyadas también por servicios turísticos, por su consejería, de intercambio de empresarios ceutíes con marroquíes. De eso ha habido, después que han pasado cuatro o cinco meses, yo me imagino que se habrán podido establecer algún tipo de enseñanza, ¿y ha habido realidades? Pues la principal realidad es la frustración. La frustración de que la potencialidad de ambas zonas, del norte de Marruecos y de Ceuta, no pueden intercambiar bienes y servicios fundamentalmente, pues debido a que la política lo empantana todo. Y en este caso nos referimos a la política marroquí, que evidentemente tiene en Ceuta o con Ceuta una obsesión que yo no entiendo, porque Ceuta es un aliado en todos los sentidos, y puede ser el mejor aliado que pueda tener el norte de Marruecos para su desarrollo. Pero en todo caso, la libertad de mercados tiene muchas maneras de garantizarse. Insisto, va a haber una línea financiera, las bases están ya preparadas y las vamos a publicar conjuntamente con este pliego de condiciones para abaratamiento del barco, al objeto de que iniciativas empresariales de cualquier índole que garanticen el intercambio de bienes y servicios, que se hace fundamentalmente a través de personas, van a tener un apoyo directo por parte de la ciudad de Ceuta, pues para evitar los escollos que la política a veces introduce en el normal desenvolvimiento de las poblaciones y de las expectativas de esas poblaciones. Y cuando hablamos de iniciativas empresariales de bienes y servicios, que usted se define muy etéreo... No, muy etéreo no, pero digo que garanticen el intercambio de bienes y servicios entre ambas zonas. Porque todos sabemos que la frontera en este momento no lo está garantizando. Y no porque las autoridades españolas no estén haciendo las cosas bien, porque las autoridades españolas son las primeras interesadas en que exista una frontera fluida, normal, natural y sin trabas, porque nosotros no tenemos ningún interés más allá de fomentar la cooperación y el desarrollo de ambas regiones. ¿Y esa iniciativa, me ha dicho usted, que va a ir en el mismo pliego de condiciones de...? No, 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 que se van a publicar esas bases para adjudicar esas ayudas al mismo tiempo que este pliego de condiciones. De tal manera que queremos... Se va a probar el mismo con su administración. Sí, queremos influir, tanto en la Puerta Norte como en la Puerta Sur. Y en esa Puerta Sur, cuando usted habla de intercambio de bienes y servicios, digo, bajando a... Pues mire, la navegación... Estamos hablando del tema ese de los barcos que pudieran partir... La navegación de ocio y de recreo es libre. Hombre, sometida a ciertas normas de regulación, pero es libre. No necesita autorizaciones previas. Nada más que haya un patrón en el yate y que el barco esté en las debidas condiciones y esté matriculado. Y eso puede permitir el intercambio de personas, de bienes y servicios, de un modo ordenado, con los controles necesarios, pero evitando los problemas que en este momento nos está dando la frontera de Alta Lajal, como consecuencia, yo creo que de una estrategia de colapso diseñada claramente por el Gobierno de Marruecos. Pero ese diseño de esa iniciativa empresarial estaría destinada a esas personas de la clase media alta marroquí que pudieran venir en esos yates y volverse en esos yates. Sí, efectivamente. Tenemos un hotel flotante, se llama el Puerto Deportivo. Y esa iniciativa que usted dijo hace poco tiempo que se la habían planteado, ¿la ve usted con posibilidades de cuajar? Sí, claro que la veo, como ocurre en otros muchos sitios. Es decir, mire, si desde el otro lado, para hablar claro, se boicoteara una iniciativa de esa naturaleza, estaríamos hablando ya de un auténtico boicote y de un bloqueo a Celta. No creo yo que con las buenas relaciones que hay entre España y Marruecos alguien se arriesgue a ser denunciado internacionalmente por un bloqueo. Pasando a otra cuestión. ¿Cómo se plantea el verano desde el punto de vista turístico? Mire, el verano en Ceuta no tiene la misma sintomatología desde el punto de vista turístico que en otros sitios. Nosotros no ofrecemos un turismo de sol y playa, aunque tenemos sol y tenemos playas, pero no es esa la expectativa que despierta Ceuta. Por lo tanto, la estacionalidad en Ceuta tiene menos que ver, por ejemplo, con el turismo de la Costa del Sol. Entonces, lo que pasa es que vamos a poner todos los medios. Yo quisiera que este contrato estuviera ya funcionando en pleno verano. Creo que en plazo estamos, si no para el mes de julio, sí, para el mes de agosto. Y digo, por los plazos. Se nos han retrasado como consecuencia de la modificación de la ley de contratos y de esta plataforma a la que nos tuvimos que poner en cola, como tres mil y pico municipios de España más, y hasta que nos han dado de alta, pues ha pasado un tiempo precioso para nosotros, pero entiendo que ha habido que esperar. Entonces, bueno, vamos a intentar que también nuestro verano mejore en cuanto a los niveles de ocupación de la ciudad en relación con años anteriores. Pero es que Ceuta no depende del verano. El objetivo del turismo en Ceuta tiene que ser otro. El objetivo del turismo en Ceuta tiene que ser explotar su singularidad, su espacio físico, su singularidad, su historia y en dónde está. Y eso yo creo que es la clave del desarrollo turístico de Ceuta. ¿Cómo está el tema? Porque yo recuerdo que usted mantuvo una entrevista con la Secretaría de Estado de Turismo, luego en Fitur estuvo también, se dijo que había ya un millón de euros que la propia Secretaría de Estado había podido ya poner en marcha. ¿Cómo está el tema del arreglo de murallas? Pues mire, el millón de euros está, lo que pasa es que sabe usted que el presupuesto general del Estado está todavía sin aprobar. Y claro, dependen de eso muchas cosas, de que se apruebe el presupuesto general del Estado. Mire, de eso depende el que los Ceutíes tengan una reducción o una bonificación en el IRPF que pasa del 50 al 60. Mejoran las comunicaciones con la península porque pasan del 50% de bonificación al 75. Tanto marítimas como aéreas. No solo aéreas, como ha dicho alguien, también marítimas. Y después también hay una incorporación de nuevos elementos de promoción, por ejemplo, al juego online y la inversión en sí misma. Y más las medidas que se van a introducir a lo largo de la tramitación en el Congreso del Presupuesto, para la frontera y para otros sectores críticos. Quiero decir con esto que y ese millón de euros para mejorar la situación de nuestro parador. Que la aprobación del presupuesto para Ceuta es esencial. Aunque algunos consideren que el presupuesto va a tener poco impacto en Ceuta, va a tener mucho impacto. Usted teme como consejero, bueno, no que sea una competencia suya, pero hay mucho temor por ahí a que cuando se produzca la aprobación de los presupuestos y se produja ese incremento de la bonificación del 50 al 75%, al final las navidades terminen subiendo los precios, como ha ocurrido otras veces. ¿Y cuál es el trabajo que tendrá que hacer el Estado? Limitar el precio máximo del coste del transporte. Y más, yo insisto, hay una iniciativa planteada por la cual además se debe establecer, y a nuestro juicio creo que no solamente desde el punto de vista lógico, sino con el derecho europeo en la mano, una rotación para todas las navidades que sea bajo coste. Porque lo ideal, que ya es bueno sí que el residente pague poco por ir a la península, eso es buenísimo, porque eso va a permitir también una mayor radicación de peninsulares en Ceuta, porque se van a sentir menos aislados, pueden venir más funcionarios, entonces puede venir, en definitiva, más renta disponible, pero también es verdad que la diferencia de precios que hay entre el residente y el no residente, que a veces va agrandando más. Y yo insisto, no hay mejor política de desarrollo económico para una zona que una buena política de comunicaciones, de comunicaciones físicas y de comunicaciones digitales. Sin eso no vamos a ninguna parte. ¿Que un tercer país bloquea una de las zonas por las que tenemos o podríamos tener buenas comunicaciones? Siempre nos quedará Madrid. En este caso no París. Siempre nos quedará Madrid. Y yo confío en que el gobierno de España tenga en cuenta estas circunstancias que hacen tan singular esta situación que tiene la ciudad y que por lo tanto definitivamente se tome la medida de que el transporte entre Ceuta y la península y de vuelta o de la península hacia Ceuta tiene que ser un transporte que tenga un tratamiento especial, que permita que Ceuta tenga las mismas comunicaciones que tiene el campo de Gibraltar, que tiene Burgos o que tiene el corredor mediterráneo y que no se tenga que pagar a un precio distinto ni a un precio de oro, porque todos los españoles tenemos derecho al acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones. Y esto lo tiene que garantizar el Estado. En concreto, en el último debate del Estado de la Ciudad, usted que cerró más o menos el debate, porque su grupo es el mayoritario hoy día en la Asamblea, cerró el debate de los portavoces. Los portavoces. Usted decía más o menos que por parte del grupo de la oposición habían ido directamente por el presidente viva a un año de las elecciones a intentar descabalgarlo. Sí, yo creo que los grupos de la oposición se comportaron en ese debate, fue la sensación que yo tuve, ¿no? Y como allí, además, hay libertad de expresión todavía, pues dije lo que pensaba y he visto en muchos documentales en la selva como cuando la manada de leones o de hienas ve una presa débil, todos intentan acorralarla. Y yo creo que ellos han pensado que el presidente viva se estaba débil y que era el momento de pegarle el bocado en la yugular. Lo que pasa es que, claro, a veces salen escaldados de estas manadas, ¿no? Empiezan a recibir golpes por todos los lados y acaban todos saliendo malheridos, que yo creo que es lo que les pasó. Entonces, ¿usted no ve, por supuesto, nada débil al presidente viva? No, yo no le veo nada débil. Yo le veo haciendo su trabajo exactamente igual que siempre. Lo que pasa es que ha habido gente a la que le ha entrado el hartazgo. El hartazgo de estar en la oposición durante 16 o 17 años, o 18, no sé cuántos eran al final cuando se termine esta legislatura. Y quieren ya, como sea, por lo civil o por lo penal, espero que no por lo militar, bueno, pues, conseguir ese sitio que en este momento tiene el presidente viva es porque se lo han dado los ceutíes, porque eso no se consigue por decreto real, sino que se lo dan los ceutíes. Le iba a hacer una pregunta, porque ahora está estos días en boga y se lo han hecho a muchos de los responsables políticos de nuestra ciudad. Ahora, ¿usted piensa que el presidente viva debe ser el cabeza de lista del Partido Popular para mayo de 2019? Yo rotundamente sí. Pienso que debe ser el cabeza de lista porque creo que tiene un proyecto político para Ceuta, que yo comparto, y porque además no ha parado en todos estos años que ha tenido la responsabilidad de dedicarle su tiempo y su esfuerzo a la mejora de las condiciones de vida de los ceutíes y a la mejora de Ceuta en su conjunto, y a discutir y a plantear a los diferentes gobiernos de España, como sigue haciendo, las necesidades que en cada momento le van surgiendo a la ciudad. Yo le pido a los ceutíes que hagan una breve reflexión, que piensen si no está Juan Vivas, si está Mohamed Salí, o Manuel Hernández, o Fatih Ahmed, o Javier Vargas, en el lugar del señor Vivas, ¿qué sería de Ceuta? El otro día en ese debate el señor Vargas empezó diciendo una cosa muy graciosa, le pidió a los televidentes que cerraran los ojos y que pensaran en cómo sería Ceuta dentro de 25 años. Y claro, yo también digo, pues sí, la verdad es que es para pensarlo, si en vez de estar Juan en estos últimos años hubiera estado alguno de estos que solían estar, pues cómo estaría Ceuta. Pero si el presidente Vivas en septiembre, cuando dice que va, bueno, se decidirá, decide que ha llegado su momento de irse, también habrá que aceptarlo. Hombre, claro, pero vamos a ver, que nosotros no estamos en una secta religiosa, ni tampoco estamos en la dictadura franquista, nosotros estamos en un partido político, que es democrático, y nuestro candidato es Juan Vivas porque queremos los militantes que lo sean, no porque él quiera serlo. O sea, esto no es, me autoproclamo. Si los militantes no quieren, tampoco lo va a ser. Quiero decirle, ni él ni nadie que no quiera la militancia y que no quiera la ciudadanía. Lo que pasa es que en este momento la militancia del Partido Popular sigue unida en torno a esa figura, pero insisto, por el trabajo desarrollado, no porque tampoco tenga unas capacidades especiales, simplemente porque ha hecho un buen trabajo y nosotros pensamos que las cosas cuando funcionan porque hay que cambiarlas. Y esto de que ya han pasado muchos años y ya estamos altos de ver la misma cara y estas cosas no tienen mucho sentido. Si una persona está haciendo bien su trabajo, ¿por qué los funcionarios están hasta que se jubilan? Y todos tenemos que ver la misma cara del funcionario durante años y años y años. Porque está haciendo bien su trabajo. Porque si no hiciera bien su trabajo, también existen posibilidades de removerle de su puesto de trabajo. En este caso no es a través de unas elecciones, pero sí a través del expediente correspondiente. Entonces aquí el expediente son las elecciones y si los ciudadanos quieren que el señor Vivas siga, pues seguirá. Y si no quieren, pues no seguirá, naturalmente. Pero también le digo una cosa. Si el señor Vivas decidiera no continuar, el Partido Popular tiene recambio. ¿En el partido hay gente que se está postulando? No, yo no veo que nadie se esté postulando. Yo creo que en este momento damos todos por hecho que tiene que ser nuestro candidato Juan Vivas, pero si Juan Vivas decidiera por razones personales, porque en este caso no serían razones políticas, serían razones puramente personales, de que prefiere cambiar de tercio y hacer otra vida. El Partido Popular tiene recambio. Tiene muchísimas personas que lo van a hacer exactamente igual de bien que Juan. Naturalmente que sí. ¿Usted sería una de esas personas, señor Carrera? ¿Y a mí por qué me hace usted esa pregunta? No, se lo pregunto porque usted dice que hay recambios. Claro que lo hay. Entonces yo le pregunto, ¿usted podría hacer un recambio? Digo, por su experiencia, por... Pero es que no estamos hablando del recambio. No, estamos hablando... De momento no, estamos hablando de Juan Vivas. Usted dice que puede haber recambio. Digo, si Juan Vivas en su momento decidiera... Entonces yo sería preguntarlo a partir de septiembre. Efectivamente. Entonces yo le daré una respuesta sincera, como se lo ha hablado siempre. Mi candidato es Juan Vivas. Bien, pasando a otra cuestión. ¿A usted le han dado por todos los lados últimamente con el tema del chaval este en la carrera de la media? Hombre, por todos los lados no. Bueno, por todos los lados. Me han dado por lo que me suelen dar siempre. La izquierda radical. Normalmente no me han dado más. Lo que sí que quiero decir es que los padres han pedido públicamente y expresamente que no se hable más de este asunto y yo voy a respetar esta decisión de los padres que me consta que son muy felices con su hijo. Bien, hablando de otra cuestión. La prueba de la cura de la Legión, que se celebró en el mes de marzo, ahora dentro de una fecha tendríamos también el desafío de los 300. ¿Se cubrieron las expectativas que se manejaban para la cura de la Legión? Yo creo que se cubrieron más que las expectativas de las que se manejaban. Yo creo que además no nos hemos quedado cortos. Nos quedamos cortos siempre en Ceuta de capacidad de dar respuesta a la demanda. Ceuta necesita más infraestructuras para poder albergar pruebas de mayor dimensión todavía. La cuna de la Legión tiene un gran recorrido desde el punto de vista de sus posibilidades. En Ronda creo que van ya por 8 o 9.000 inscritos. Y también tienen que cortar la inscripción cuando llegan a un cierto número porque, claro, si no, al final la prueba se desborda y las posibilidades de que salga bien no serían posibles. Hay iniciativas privadas en Ceuta también, me consta, para poner a disposición del turismo infraestructuras, en este caso desde la iniciativa privada, que van a venir a ayudar porque yo estoy seguro de que Ceuta cada vez se va a poner más de moda. Estoy absolutamente seguro, a pesar de las dificultades que tiene la ciudad. Ceuta se va a poner de moda, pero en qué campo de moda... No, no, Ceuta va a ser un... O sea, Ceuta está de moda ahora porque tenemos colapso en la frontera, tenemos los menes en el puerto... No, 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 pero eso no pone a Ceuta de moda. Eso es una moda mala. No, 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 ni mala ni buena. No, no, ni mala ni buena. Eso es lo que sale en las noticias, pero... Pero son realidades, ¿no? También. Bueno, a veces después de las noticias empezamos a contar la verdad, como dice Wyoming, ¿no? Porque es que esto... La noticia es que hay colapsos, pero nos quedamos en la noticia, no queremos saber la verdad. Yo de vez en cuando la cuento, y la cuento en los plenos, además. ¿Cuál es la verdad? Pero Ceuta se va a poner de moda a pesar de los bloqueos, a pesar de la estrategia que pueda tener alguien para que Ceuta no funcione, a pesar de que repitan muchos de los partidos de la oposición de que lo estamos haciendo francamente mal, a pesar de que en vez de apuntar hacia quien está intentando bloquear Ceuta, sistemáticamente apunten hacia el gobierno de España y de Ceuta, en vez de hacer una piña. A pesar de eso, Ceuta va a estar de moda, porque Ceuta tiene muchas razones para estar de moda en este mundo. Nosotros somos una ciudad espectacularmente distinta, una ciudad donde ciertamente la diversidad social existe. Lo de aquí no es una anécdota. Aquí el 50% de la población es de origen musulmán. No, perdón, confiesan la religión musulmana y de origen marroquí. Sí, confiesan la religión musulmana, pero sienten España exactamente igual que yo, con el mismo fervor. Hay otra parte de la población, que estará en torno a otro 50%, que es de origen continental y que se ha ido asentando en Ceuta a partir del siglo XIX y que profesan la religión cristiana o ninguna, pero que en todo caso también sienten la españolidad. Hay también gente de religión judía, gente de religión hindú, pero son realidades que se pueden palpar en el día a día. O sea, manifestaciones culturales diversas y distintas. Todo en 19 kilómetros cuadrados y en el sitio más estratégico de la historia de la humanidad, que es el Estrecho de Gibraltar. Ceuta se va a poner de moda. Estoy absolutamente convencido, porque no hay ningún sitio como Ceuta que pueda ofrecer tantas cosas en tan poco tiempo y en tan poco sitio. ¿Y de moda significa que vamos a recibir muchos visitantes? Sí, absolutamente. Si se han puesto de moda sitios que son muy cutres. Solamente se trata de que el mensaje atraviese nuestras fronteras. Podemos ofrecer tanto que si nos lo creyéramos no estaríamos todo el día llorando y no estaríamos todo el día... Podemos ofrecer mucho. Lo que pasa es que tenemos que hacernos una piña. El problema de Ceuta es que siempre estamos todos peleados unos con otros y además peleados de modo más bien bajo, con golpes bajos. Es decir, a mí me han llamado yonki del poder. Unos señores que viven de la subvención y que al que no les da la subvención le acaban poniendo verde, como me pasa a mí con estos de septemnostra. Y ya no estoy en medio ambiente. Ellos tampoco han estado nunca. Nunca han estado en medio ambiente. Han estado en a ver a quién le roban el euro. Y si no lo ponen verde. A mí me acusieron una vez de que se había talado una higuera centenaria que no valía nada, ni era higuera ni era nada. Son unos mentirosos patológicos. Es golpes bajos permanentemente porque aquí cada uno va a lo suyo. Y tenemos que empezar a pensar en Ceuta y no tanto en nuestros propios intereses. Porque Ceuta puede ofrecer mucho y lo va a ofrecer. Y eso nos vamos a poner de moda, usted ve, a vuelta de cuánto tiempo. ¿A vuelta de cuánto tiempo? De cuánto tiempo. En cuanto nos lo propongamos. ¿Pero este gobierno se lo está proponiendo ya? Este gobierno lo tiene suficientemente propuesto. Mire, la inversión que este año se está haciendo en turismo no se ha hecho jamás. Un millón de euros para bajar el billete del barco de modo radical y drástico. 600.000 euros para campañas de promoción en el exterior. Unas bases para conseguir eludir bloqueos. Y trasladar permanentemente un mensaje de que en Ceuta hay tanta historia, tanto patriotismo, tanta diversidad, tanta unidad sobre lo básico que a veces nos tienen que hacer la campaña a los que vienen de fuera. Mire, el otro día vino aquí Xoxa Manuel Barreiro, el portavoz del Partido Popular en el Senado, y dijo que todo lo que quiera vacunarse contra el independentismo, que venga a Ceuta. ¿Y a usted qué le pareció esa frase? A mí me parece extraordinaria. Es que es verdad que aquí tenemos cosas que no tienen en ningún sitio. Antonio Burgos, que yo no sé si usted se acuerda que era un extraordinario cronista que escribía creo que en El Mundo. Y en el ABC. Y en el ABC. Llegó a decir una vez que este país, España, va a llegar a tal nivel de gilipollez que nos vamos a sentir españoles solo los de Ceuta y los de Melilla. Pero esto lo escribió hace ya por lo menos 17, 18 años. Y es verdad. Los sentimientos que existen en Ceuta. Los orígenes, por ejemplo, de unidades de combate tan importantes para el ejército español como la Legión y como regulares, que son de aquí. Y que tanto aportan al conjunto de España y de Europa y de la defensa de las libertades y de la democracia en el mundo. ¿Usted ve que cuando desfila la Legión en el Paseo de la Castellana, en Madrid, se monta la que se monta? Cuando desfila en otras unidades, pues no pasa lo mismo. Pues la inmensa mayoría de los Ceutíes, perdón, no de los Ceutíes, de los españoles, no saben que la Legión se fundó en la posición A, que está en García Aldave, en Ceuta. En el año 1910. Y ahora le pregunto yo. Dentro de dos años estamos en el centenario de la Legión. Turismo, me imagino, que tendrá que preparar el camino. Pero usted no sabe que hay una enmienda que está en el presupuesto general del Estado, que firmó el presidente de la ciudad a iniciativa del diputado y de este consejero para que el presidente planteara la iniciativa al gobierno de España al objeto de que hubiera una exención fiscal general a todas aquellas empresas españolas. ¿Y qué se está preparando con eso, señor? Pues lo que estamos preparando. Lo que estamos preparando. Pues mire usted, pues desde la remodelación de todos los cuarteles que necesite la Legión remodelar, los museos y una gran campaña a favor de la historia de la Legión. Porque eso va a traer a Ceuta un gran potencial turístico. El turismo militar también existe. Hay muchas personas en España que se sienten muy españolas y que necesitan refrescar ese sentimiento y como aquí no lo van a encontrar en ningún sitio. Y la Legión y el cuerpo de regulares son un ejemplo de eso. Y pueden ofrecer mucho porque tienen mucha historia, mucho que enseñar y además porque despiertan ese sentimiento entre el conjunto de españoles. Yo los he tenido conmigo en Fitur. Y no se quería hacer una foto con nadie de Ceuta, se querían hacer una foto con ellos, todos los que pasaban por allí, con los que representaban ayer a la Legión y a los regulares. Eso es un ejemplo de que eso puede atraer a Ceuta mucho. La cuna de la Legión es un ejemplo. Los 300 que vamos a tener dentro de poco, el desafío, es otro ejemplo. Y le voy a decir una cosa, en la cuna de la Legión que hubo 3.000 participantes, solo 700 eran de Ceuta. El resto vinieron de fuera. Y usted me decía antes, y volviendo otra vez con el tema de la cuna de la Legión, usted me decía antes que la iniciativa privada puede ayudar en el tema de la iniciativa de la Legión. ¿Eso significa para poder abrir a un mayor número de participantes? Un mayor número de participantes y un mayor número de plazas de alojamiento de las que Ceuta carece. Ceuta no puede tener solamente dos hoteles y medio. No puede ser. Es que así es muy difícil también atraer turismo. El medio que el operador no le da. Pues sí, porque tiene la mitad del hotel absolutamente cerrado como consecuencia del mal estado en el que se encuentra. Y además, es un buque insignia de nuestro turismo. Y bueno, está manteniendo su cuenta de explotación fundamentalmente porque tiene un jardín precioso, una maravillosa piscina y un salón para hacer bodas que no tiene nadie. Pero si no fuera por eso, la cuenta de explotación del parador era para echarse a llorar cuando resulta que tenía que ser el buque insignia que tirase de nuestro turismo. Sobre todo el turismo marroquí que siempre le ha gustado mucho el parador. Pero las bóvedas, que era lo más importante y lo mejor que podía ofrecer, en este momento están absolutamente cerradas como consecuencia de las humedades que para eso va destinado a ese millón de euros que hemos puesto en el presupuesto general del Estado. Entonces, quiero decirle, hay mucho trabajo que desarrollar, lo que pasa es que a mí siempre me pasa lo mismo, llego el último y todo el mundo me pide todo. ¿Ustedes no llegan todos los cargos? Sí, todo el mundo. Al día siguiente ya quieren que todo esté hecho. No puede ser, también es verdad que esto requiere un tiempo, pero yo creo que hemos planteado un buen itinerario, es decir, una buena senda de trabajo. Y esto va a acabar dando resultados. De momento vamos a poner varios instrumentos al servicio de la causa como nunca se han puesto. Y es verdad que ahí tengo que agradecer al presidente Vivas que me escuchó, me atendió y su sensibilidad ha quedado probada cuando jamás la Consejería de Turismo ha tenido el nivel económico que tiene en este momento el presupuesto de la ciudad. Bien, vamos a ir finalizando. ¿Usted piensa que la reunión que hubo, se lo digo como portavoz, se lo pregunto como portavoz y como miembro del gobierno del presidente Vivas, la reunión que hubo en Madrid con la vicepresidenta, con varios ministros, que tuvo el presidente Viva, tuvo el presidente Imbroda, ¿va a significar un antes y un después en todo en la programación de inversiones que estaban ahí como un poquito frenadas? Estoy absolutamente seguro, pero las inversiones no es que estuvieran frenadas en Ceuta, estaban frenadas en todo el mundo, en toda España. Tenga usted en cuenta que España ha pasado por una de las peores crisis económicas de su historia. Y yo recuerdo, siendo yo consejero de Hacienda, al último Consejo de Política Fiscal y Financiera que asistí, o a uno de los últimos que asistí, el señor Montoro, ministro de Hacienda, nos reunía allí a los consejeros y allí todos estábamos discutiendo sobre si nos podíamos endeudar un punto más o medio punto más. Y entonces el ministro, que no era partidario de más endeudamiento porque el déficit público estaba asfixiando la capacidad de desarrollo de la economía española, nos dijo, pero es que además no os dais cuenta de lo que está pasando, que aquí estamos repartiendo la nada. Esa era la situación tan triste de este país, tan depresiva de este país. En este momento la situación permite, por ejemplo, el incremento de las pensiones de acuerdo con el IPC. Eso era impensable porque el gobierno del Zapatero congeló las pensiones y bajó los sueldos de los funcionarios, de lo cual el Partido Popular ha tenido que ir reponiendo poco a poco. Bueno, pues eso hoy en día permite hacer un presupuesto más expansivo y esta es la hora de Ceuta. También, claro que sí. Por eso el presidente Vivas ha hecho bien reunirse primero con el presidente del gobierno y este ha dado instrucciones a su vicepresidenta y a parte de su gobierno para que atienda las reivindicaciones de Ceuta porque este es el momento de Ceuta, esta es la hora de Ceuta. No solamente porque lo estoy pidiendo a los agentes económicos que llevan razón, sino porque además es verdad, es la hora de Ceuta. Ceuta ha tenido momentos de expansión en la época de Aznar cuando se pudo, cuando había una situación económica desahogada, hubo un plan activa, llegaron grandes inversiones a Ceuta y ahora toca otra vez poner a Ceuta al día. Le veo a usted muy optimista, Ceuta se va a poner de moda, Ceuta se va a poner en la hora de Ceuta, le veo muy optimista. No, es que para goreros ya tenemos aquí a Rostec y compañía, ¿no? Usted me dirá, ¿no? En fin, pero que ya le digo yo que no es que sean agoreros, si ellos saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y se trata solo de quítate tú que me voy a poner yo, ¿no? Le voy a finalizar dos preguntas con un tema que fue de actualidad ayer. ¿Qué le ha parecido la demisión o la renuncia del presidente de la Autoridad por teoría? Pues me parece una pena, una pena porque le quiero mucho a José Torrado y porque creo además que, en fin, que con todo mi respeto a las decisiones judiciales este es un expediente administrativo, puramente administrativo, que debía haberse resuelto en el ámbito de lo contencioso administrativo en caso de que hubiera habido una resolución con alguna irregularidad. Pero bueno, hoy en día estamos todos sometidos a este tipo de tormentas, ¿no? Y luego, pues, decir que también demuestra, en fin, el talante de José Torrado que, bueno, antepone los intereses del puerto y del gobierno a los suyos. Yo estoy con él, estoy completamente seguro de que su decisión no tuvo ni el más, no tuvo ni la más mínima intención cuando tomó esa decisión que en defender el interés general. Puede, puede que fuera equivocada, no lo sé, pero en todo caso no creo que debiera tener ninguna trascendencia penal. ¿Usted piensa que la labor de Torrado en 20 años en el puerto ha sido buena? Yo pienso que la labor de Torrado en 20 años no se puede resumir en una frase de si buena o mala. Pues como todas las gestiones con luces y con sombras, como la mía, como la de cualquier político, ¿no? Pero en todo caso yo creo que José Torrado ha sido una persona leal a su vocación. Eso nadie se lo puede discutir. No ha sido ningún trepa que ha procurado ser presidente de la ciudad, que ha procurado ser consejero, que ha procurado ser diputado, que ha procurado ser secretario de Estado. Simplemente ha sido un hombre dedicado de toda su vida a las actividades portuarias y culminó su carrera pues con el puesto de representación en la autoridad portuaria. Pero eso es una labor de equipo. Y se han hecho muchas cosas buenas en el puerto, muchas, muchas, muchas. Quedan muchas cosas por hacer también, es verdad. Pero ahí el ligado queda, Ahí está la ampliación del puerto hecha y, bueno, eso tiene que tener un desarrollo. Bueno, señor Carrera, pues agradecerle una vez más que haya atendido a los micrófonos de COPE Ceuta y Faro Televisión y hasta una nueva ocasión que espero que no sea mucho más allá de unos meses. Bueno, pues nada, eso cuando ustedes quieran. Ya saben ustedes que yo siempre estoy a disposición tampoco de todos, porque claro, para que me den leña ya no estoy, ¿no? Pero de ustedes sí, por eso. Usted antes encababa mejor, ¿no? Usted antes cuando le daban leña a usted incluso le gustaba. Sí, pero es que una cosa es que te den leña porque la política consiste en eso y otra cosa es que te empiecen a dar golpes bajos. Los golpes bajos están prohibidos hasta en el boxeo, que es uno de los deportes más violentos que existen, ¿no? Pues hay gente ya que se ha especializado en el golpe bajo, ¿no? Yo ya no estoy dispuesto a recibir golpes bajos. No estoy dispuesto. Y si recibo alguno, también aviso. No le voy a decir al árbitro, oiga, ponga orden, no, le devolveré yo otro mal bajo todavía. Bueno, pues lo que decíamos, señor Carrera, esperemos que pronto lo volvamos a ver por estos estudios. Muchas gracias. Nosotros nos vamos hasta una nueva entrevista dentro de la voz del faro. Muchas gracias y buenas tardes. Alonso Yeque, abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956-9746-74 o en el 620-537-421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso Yeque, abogados, patrocina la voz del faro.